¡Bendiciones! Vamos a pasar por noticias importantes de Destiny 2 y por noticias importantes de Bungie. Bungie ha empezado algo grande, ¿sabes? Y me refiero a una demanda que te cagas pidiendo más de 6 millones de pagos. Pasemos a los detalles. Gracias a nuestros panas en Blazimus por patrocinar el vídeo. Por si no los conocéis, llevan más de un año patrocinando el canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas cosas o que necesitan ayuda. Para empezar, como veis, tenemos descuentos especiales esta semana en estandarte de hierro, también juramento de listículo a nueva incursión y todas las actividades del juego. Cuentan, como veis, con más de 22.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trashpilot y tenemos también un código descuento. Así que si te interesan estos servicios, os dejo el link abajo en la descripción. En el anterior vídeo ya pasamos por todas las novedades del Reset semanal, salvo por un par de cosillas. Y lo que voy a hacer ahora es pasar por ese par de cosillas. Si queréis ver el Reset, como os digo, es en el vídeo anterior junto con otras importantes noticias. Pero aquí tenemos los nuevos desafíos de la semana 6. Como veis, esta nos pide completar el campo de batallas y ups legendario en el Cosmódromo. Este otro nos pide derrotar a Cumula Luces en el campo del Cosmódromo también. Este otro nos pide mejorar una pieza de armadura cualquiera a obra maestra. Muy fácil. Luego este otro nos pide desestabilizar 50 campeones. Podéis desestabilizar el mismo constantemente, eso os cuento también. Y finalmente Pulido y Acabado nos pide conseguir el diseño de imprudencia temeraria, que es la escopeta de esta temporada. Este en particular es el del Crisol, el de Shaxx. Así que tendréis que ir a hablar con él si queréis ese diseño y completar el desafío. Luego por otra parte, aquí tenéis el Eververso esta semana. Voy a echarle un rapidísimo vistazo, así por encima, si es que no lo habéis visto. En el vídeo anterior lo compartí, pero hay ciertas cosillas que no vimos, como por ejemplo este efecto de entrada. El shader también, por cierto, tiene buena pinta, no está mal. Alguna que otra armadura probablemente destaque más. Luego, oh sí, y esto, el evento este bugueado, ya me lo comentasteis algunos, está bugueado esto. Quizás sea para juegos de guardianes, para el futuro, porque la aurora no va a ser en estas fechas. De cualquier modo es un error, no os preocupéis. Y luego aquí, en este otro apartado, tenemos gusana contoneante. Es un nuevo gesto de la temporada, ¿sí? Luego por otra parte tenemos la carcasa de exploración, que es como un satélite. La siguiente es la Sparrow, o de hecho, la Sparrow Rover Multibanda, SK1, de temporada de los visitantes. Luego tenemos la vocación de San, sí, tenemos la invocación de San y la vocación de San. Y también las botas. Os recuerdo que si vais con hechicero o titán, también tendréis las botas para vuestra clase. Y luego por otra parte tenemos la lógica, el ornamento para el ornamento, que no tiene mala pinta. Es como una espada de la colmena, también me recuerda a los huesos en cara, pero sí, está bastante bajo. Finalmente, la proyección de astilla, la astilla de Stasis. Aquí tenemos otro nuevo shader, voy a pasarlo rápidamente por si queréis echarle un vistazo. Ese shader, de hecho, parece el shader de la armadura de Eververson. Este otro shader tampoco está mal, de temporada de los dignos, si no recuerdo mal. Este otro también tiene buena pinta de temporada de los imperecederos. Y luego esta de, no sé si era un evento, o temporada del nómada puede ser. También está bastante guapo, negro y rojo. Ahora, en cuanto al desafío de la incursión voto del discípulo de esta semana, que es el segundo encuentro, el del cuidador, el desafío consta de disparar una vez por turno. Es decir, un símbolo cada turno, de uno en uno. En lugar de disparar dos o tres símbolos seguidos, como solemos hacer, pues habrá que dispararle solamente a un símbolo. Recoge símbolo, sales fuera, disparas al símbolo. Y así, constantemente. Sí, por cierto, hay gente que lo ha completado utilizando tres corredores. Y claro, tened en cuenta que si solamente podéis poner un símbolo cada persona, pues casi que cuantos más corredores mejor. Tenemos a los dos que se ocupan del cuidador, uno que se puede ocupar de limpiar, y los otros tres se pueden ocupar de correr. Y en ocasiones podéis limpiar con granadas y demás. Mientras lo completéis así, completaréis el desafío y os recompensarán con un segundo cofre y más recompensas. Suerte con ello. Pasando a otras noticias, como os digo, hoy hemos tenido la actualización 4.0.0.5. Ya aún esperamos las notas del parche, aún no lo han actualizado. Espero que lo hagan durante este vídeo, mientras lo grabo. Más tarde igual lo cubrimos en este mismo vídeo. Y si no, pues como tarde en el próximo. Pero que sepáis que ahí tenemos la nueva actualización. Si estabais en el juego, tenéis que salir un momento para descargarla. Y esto, por cierto, es un nuevo trailer que ha lanzado Bungie. Probablemente os mole, son las críticas que ha estado recibiendo desde que lanzaron la Reina Bruja. Y lógicamente todas positivas, todas muy buenas. Así que os voy a dejar con este pequeño trailer de apenas un minuto. Que la verdad está muy guapo. Y espero, por el amor de Dios, que no salte copyright por la canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En fin, ahí lo habéis tenido ahora. Antes de continuar con las novedades, esto es realmente importante. Recordáis que recientemente pasamos por las aclaraciones de Bungie sobre la retirada de contenido. Y es que varios youtubers, incluyendo de hecho sus propios canales, los propios canales de Bungie, se verían afectados por una serie de retiradas de contenido en YouTube. Aparentemente una serie de individuos se las apañaron para fastidiar a Bungie en particular y a otra serie de creadores como Aftercross y MyNameIsBive que están a punto de perder sus canales. Literal, porque con 3 strikes te quitan el canal, lo eliminan. A menos que puedas demostrar que fue un error y aún así, en ese caso, tardan bastante en devolvértelo. Así que sí, eso fue un gran problema. Ya han empezado a retirar esas retiradas de contenido. Sí, han retirado las retiradas de contenido. Y se supone que los canales ya vuelven a estar bien, ya pueden seguir subiendo vídeos. De cualquier modo, además del susto, Bungie no se ha quedado de brazos cruzados y ha levantado una nueva demanda, una denuncia, contra todos esos individuos que estuvieron generando estas retiradas falsas para atacar a la gente y a Bungie en particular. Entonces, lo más reciente que nos han comentado, aquí tenéis un artículo por Torrenfreak, es que esta demanda no es ninguna tontería. Aparentemente les van a pedir 150.000 dólares por cada retirada de contenido fraudulenta, es decir, falsa, que hayan hecho estos individuos. Y tenéis que tener en cuenta que había más de 40 y pico vídeos que se fueron afectados, así que multiplicad 150 por 40 y pico. Son más de 6 millones, bastante más puede ser, porque no sabemos cuántos vídeos pueden llegar a alcanzar, pero unos 40 y pico se contaron, si no me equivoco. Pues, como os digo, esos son más de 6 millones que les van a pedir a estos individuos por los daños que ocasionaron. Ahora, espero también, por cierto, que Bungie reparta algo de todo ese dinero con los canales que se vieron afectados, no solo que se lo quede Bungie, sino que le den quizás algo a AzteCross, MyNameIsBife y el resto de youtubers que fueron afectados, porque, lógicamente, fue un problema para ellos, y algunos que no pudieron seguir subiendo vídeos, pues, por eso, por miedo a perder el canal por completo. Así que, dicho eso, que sepáis que Bungie se ha puesto las pilas, y esto es bueno porque también, no solo es por Bungie, sabes que están haciendo esto, sino que también están defendiendo a los creadores de contenido. Tal y como lo presentaron, tal y como respondieron a la comunidad cuando ocurrió todo esto, y tomaron la situación, pues, se han puesto muy serios con esto, es algo genial, la verdad, Bungie siempre se ha preocupado mucho por los creadores de contenido, en todos los casos, la verdad, o sea, ya os digo, no todo ha sido perfecto, pero es uno de los estudios que más se preocupa por sus creadores de contenido, lo cual es, al fin y al cabo, lo mejor para su estudio, para el juego, para la comunidad, y es, de hecho, algo que creo que muchos otros estudios podrían aprender de Bungie, entre otras cosas, la verdad que Bungie en particular da muy buen ejemplo en varias cosas, tanto por los eventos benéficos, como por ejemplo, cuando ocurrió lo de lockdown, y todo lo que ocurrió desde 2019, Bungie fue de los primeros estudios en explicar cuáles eran los pasos que estaban siguiendo y las recomendaciones que le daban al resto de empresas, en fin, sí, ahí está eso. Como os digo, aún no ha habido respuesta por parte de los individuos, pero cuando se vaya desarrollando la historia os mantendré informados, porque como os digo, no es ninguna tontería. Ahora, antes de continuar con las noticias, quiero pasar rápidamente por este vídeo de Briegan, como veis, recientemente ha hecho esta creación de Rulk, que es realmente increíble, y aquí en su canal sube los vídeos de los timelapses, entre otras cosas, es decir, aquí podéis ver el proceso de creación desde cero, y la verdad que además, a ser curioso, está muy guapo, esto ahora mismo no tiene música, o sea, le podéis poner música a vosotros si le subís el volumen aquí, pero como os digo, está genial, la creación está genial, y os recuerdo que Briegan es la que hace el arte del canal, o sea, el arte que veis aquí, por ejemplo, en el banner del canal, incluso el logo, pues lo hace ella, me lo recomiendo seguirla en YouTube o en las redes sociales, para checar el resto de arte que hace, porque como os digo, está genial, y además, la mayoría de cosas que hace es de Destiny, así que seguramente os gusta, Dios mío, el volumen, bueno, os dejaré el link abajo en la descripción si queréis echarlo un vistazo, y ahora sí, continuemos con las noticias. La mañana os comenté que Explorador de Plagas, el casco exótico de cazadores, ha sido bloqueado por Bungie debido a un error, bueno, Bungie no entró en detalles, pero ya os dije que seguramente tenía que ver con un glitch, un error, ¿vale? Y aquí Bungie Bulletin comparte con nosotros un clip que muestra cómo puedes causarte más de 5 veces el daño, ¿vale? Debido a un bug, ¿vale? Un bug de daño que hay, que no debería estar ahí, ¿vale? Y que hace que lo podáis fundir exageradamente de este modo, ¿vale? Entonces, esa es la razón por la que han deshabilitado este exótico, lógicamente puedes hacerlo con más enemigos que no sean Rulk, si no me equivoco, que yo sepa, funciona más con otros enemigos que Rulk, y pues lógicamente causar más de 5 daños, perdón, 5 veces más daño del normal, pues es una razón para bloquear. Es decir, como veis, son 3 guardianes los que hay ahí, o sea, igual no os habéis fijado todavía, pero eran 3 guardianes los que están ahí dándole caña y básicamente son capaces de fundirlos ellos 3 tan solo utilizando el bug este. Así que ahí ya sabéis por qué lo han bloqueado y cómo no os informaré en cuanto vuelvan a desbloquearlo y vuelva a estar disponible. En cuanto al armeno, nos ha traído los mods calibrador de puntería, empuñadora de icono, desenfundador rápido y especialización en rodeado. No son ninguno nuevo para la mayoría, ¿vale? Pero si os falta cualquiera, ¿vale? Y duré ellos. Luego, por otra parte, tenemos acción legal 2, el pulsos de la nueva monarquía, con desenfreno y excedente, no está mal. Tenemos síncopa, con frenético y sinergias, bueno, sinergias siempre tiene pulsos firme. Tenemos la visión con sistema de gatillo automático y condensador elemental, Snorri FF5, con calentamiento victorioso, recarga compulsiva y dinámicas de fluido. Este lanzaguetes, que es genial, es increíblemente bueno, viene con orquesta y recuerdo imborrable, además de la de siempre de hacke, son las ventajas que más me gustan para nada. Y como esta se puede personalizar, pues sí, este bien, no merece la pena. Y finalmente, colmilla de veloz para cazadores con filo incansable y filo de asesino. Lo mejor de esta espada es que te permite ir muy rápido, pero solo se puede equipar con cazadores. En cuanto a Adam, nos ha traído alimentador de lanzagranadas, localizador de lanzagranadas, pozo de iones y pozo de utilidad. Para dar un segundo si queréis leerlas, pero la verdad no son que destaquen muchas, no son de las mejores. De cualquier modo, si os faltan, pues, tenerlas en cuenta. Y luego la armadura, como veis, ya siempre viene a 48, de hecho, así que no merece la pena. Pero bueno, el casco este en particular, si lo queréis como ornamento, pues no está nada malo. Al margen de eso, Bungie, todavía no han lanzado las notas del par, se han pasado ya 40 minutos, y la verdad es que están tardando más de la cuenta. Posiblemente y probablemente tarden aún más. Así que las cubriremos en el próximo noticiero, como no las tenéis en Bungie.net, si es que deciden subirlas ya. Y luego, por otra parte, como veis, no tenemos mensajes esta semana, no tenemos lore, lo que significa que parece que se les ha acabado el contenido. Pero probablemente tengamos la versión legendaria de Campo de Batalla Siops en la Luna, que es el único que nos queda por jugar en dificultad legendaria. Y al margen de eso, quizás, aquellos triunfos que os mencioné en la base de datos, aunque parece que los han retirado en la semana 3, no tuvimos el que esperábamos. Quizás lo guardan para la 8, que parecía que iba a ocurrir otra cosa en el enclave. De cualquier modo, por ahora no parece haber novedades. Como os dije, esta temporada, a diferencia de la anterior, no era 3 y no 6 meses. Así que esperemos que se haga algo más... Bueno, que manejen bien el contenido. Porque ha llegado la Reina Bruja, ha habido un montón de contenido al principio y ahora es normal que se note un poco esa sequía. Esperemos que nos depare algo. El resto de la temporada algo más de contenido y ya uno con una transición a la próxima temporada. Dicho eso, bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Tenga un buen día, una mejor semana. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Aaaaaaaah. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.